Si usted se ha sentido rodeado, si usted se ha sentido como sitiado por circunstancias adversas, en la palabra encontramos cómo salir de ellas, encontramos la respuesta, qué hacer en medio de estas circunstancias. Y por favor vamos a ver en 2 Corintios 4.13 en la versión NTV, qué es lo que dice, cuál es la respuesta. Y el título para este mensaje es Fe en medio de la adversidad. 2 Corintios 4.13 Sin embargo, seguimos predicando, porque tenemos la misma clase de fe que tenía el salmista cuando dijo, creí en Dios, por tanto hablé. En la Reina Valera dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, creí, por tanto hablé, y nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué significa esto? En la 1 versión vemos la misma clase de fe, el mismo espíritu de fe. Esta fe que habla, esta fe que cree, esta fe que actúa en lo que la palabra de Dios dice. Y quiero que usted vea el contexto, por qué Pablo está diciendo esto. Pablo era un hombre de fe, sin embargo también atravesó circunstancias extremas de las que probablemente en un momento pensó, cómo voy a salir de ello. Y vayamos un poquito más atrás en el verso 8, por favor, del mismo capítulo 4. Y escuche lo que Pablo está diciendo. Este es el contexto que describe el espíritu de fe al cual él se está refiriendo. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Estamos perplejos, y ya vamos a explicar esto, pero no caemos en la desesperación. Somos perseguidos, pero nunca abandonados por Dios. Somos derribados, pero no destruidos. Caminar en fe no significa que nunca van a venir desafíos. El mismo Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabe que esto, la versión amplificada añade, le he quitado el poder de hacerles daño. Es decir, caminar en fe, ser una persona de fe, no nos cubre de que pasemos por adversidades y desafíos, pero caminar en fe es nuestra respuesta cuando vienen estos desafíos. ¿Cómo vamos a reaccionar? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a simplemente pasar en medio de estos desafíos? Entonces, Pablo está explicando esto, está diciendo esto en los versículos que estábamos leyendo, porque la fe no niega los hechos. Tal vez alguien le podría decir, ay Pablo, no hables de esa manera, no hagas esas malas confesiones. Pero Pablo estaba diciendo, estamos pasando por esto, sin embargo. Es decir, no se estaba quedando en la situación por la cual estaba pasando. Fe no niega los hechos, la fe los cambia. ¿Cómo los cambia? Creyendo en la palabra de Dios, hablando la palabra de Dios y por supuesto, haciendo la palabra de Dios. Llamando a las cosas que no son como si fuesen. Eso es la fe, eso es lo que hace la fe. Y una cosa que es algo bien importante en medio de las circunstancias difíciles, recuerde esto. No podemos controlar las cosas que vienen de afuera. Muchas veces es imposible. Las reacciones, las actitudes, las circunstancias adversas que vienen, no podemos controlarlas. Pero sí podemos controlar lo que está dentro de nosotros. Sí podemos controlar lo que entra a nosotros, es decir, lo que permitimos que entre o lo que permitimos que salga de nosotros. En eso sí nosotros tenemos la habilidad para determinar qué vamos a hacer. ¿Usted se acuerda cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, le dice, Satanás te ha pedido para zarandearte, pero yo he rogado que tu fe no falte? Y es interesante porque no le dice, he rogado que no seas zarandeado, le dice, he rogado que tu fe no falte. ¿Por qué? Porque el zarandeo, y esta es una explicación importante, lo que el enemigo pretendía era al hacer este movimiento, esto es zarandear, nosotros entendemos este movimiento intenso, sacar lo que estaba adentro. Y los desafíos, las adversidades, las circunstancias intensas que vienen a nuestras vidas, pretenden exactamente hacer esto. Sacar lo que está en nosotros, sacar la fe, sacar la confianza, sacar la paz, sacar el gozo, pero de nosotros depende si lo vamos a dejar o no. Y esto es importante, usted se acuerda en Filipenses 4, 7, no vamos a leer, solo le menciono, usted puede leer. Cuando después, antes en el 6, dice que debemos, no debemos estar ansiosos, sino que sean conocidas todas nuestras peticiones delante del Señor, con oración y con acción de gracias. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y esta palabra guardar literalmente viene de un término militar, como cuando una ciudad es sitiada. Y cuando una ciudad es sitiada, usted sabe que nada sale, nada entra. Es decir, no puede moverse nada, está sitiado, está rodeado. Y cuando usted confía en el Señor a través de acción de gracias, a través de esta relación y esta comunión con Él, eso es lo que sucede, la paz de Dios guarda, hace un sitio sobre su corazón y sobre sus pensamientos. Es decir, nada de lo que el enemigo quiere imponer, tirar, estos dardos de fuego no pueden entrar y no pueden penetrar. Y tampoco nada de lo que está adentro, la palabra, la seguridad, la certeza, la confianza en Dios va a salir. ¿Por qué? Porque la paz de Dios está allí. Y es por esto que Pablo responde de esta manera, explica de esta manera sus situaciones. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. Es decir, hay una, sí es cierto, hay cosas que están viniendo y esta mañana tal vez usted se identifique con esto. Por todos lados parecería que vienen las circunstancias, una cosa, otra cosa, sin embargo, no nos aplastan. Y él sigue diciendo, estamos perplejos, pero no caemos en la desesperación. Entonces, ¿es posible estar, no estar, mejor dicho, es posible no estar angustiados en medio de la prueba? Sí. ¿Cómo? A través de la fe. ¿Es posible no tener desesperación en medio del desafío? Sí, a través de la fe. ¿Fácil? No, no es fácil. Absolutamente no puedo decir que sea fácil, pero es allí en donde peleamos la buena batalla de la fe. ¿Sabe qué? El enemigo siempre va a pelear para que usted no entre en el reposo de Dios. El enemigo va a evitar que usted entre, porque la fe le da reposo, la fe le da descanso. La fe hace que usted sepa que está hecho, que Dios ha prometido y que está hecho. Que el enemigo pelea y pelea para que usted no entre en el reposo. Y una vez que logra entrar en este reposo, en esta certeza de decir, lo tengo. Yo sé que Dios lo hizo, sé que está hecho, aunque no se visualice, aunque en lo natural no tenga la manifestación. Pero sabe en su corazón y tiene este reposo, el enemigo va a pelear para sacarle nuevamente de ello. Y va con todos estos pensamientos y nada pasa y nada sucede y esto y lo otro. Pero allí es donde peleamos, allí es donde resistimos lo que el enemigo quiere hacer, sosteniéndonos en las promesas de Dios. Para que no sea robada nuestra paz, nuestra confianza, nuestra fe. Solo este versículo, muy rápido, Hebreos 4.3 en la Reina Valera. Pero los que hemos creído, hemos entrado en el reposo. ¿Cuándo usted entra en el reposo? Cuando ha creído. Es decir, si estamos agitados, si estamos angustiados, si estamos ansiosos, no estamos caminando en fe. Porque la fe nos da descanso. La fe nos da este reposo sin importar lo que vemos o lo que no vemos. Cuando dice en el verso 8 que estábamos viendo anteriormente, esta palabra perplejo, decía, estamos perplejos pero no caemos en la desesperación. Es interesante lo que esta palabra perplejo significa. Perdido, desconcertado. La versión, la amplificada dice literalmente, sin saber qué hacer. Incapaz de encontrar la salida, sin recursos, no saber a dónde ir ni qué hacer. ¿Le ha pasado una noticia, un reporte, X cosa en su vida que le deja perplejo como ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasó? ¿Por qué se dio esto? ¿Cómo sucedió? Sin embargo, no desesperado. ¿Por qué? Porque caminamos en fe. Y la fe trae resultados. La fe genuina trae resultados. Pero el punto es que muchas veces pensamos que estamos caminando en fe y decimos, sí, yo estoy creyendo. Y le pregunta a alguien, le dice, ¿cómo estás confiando en el Señor? Creyendo. Sí, con una actitud más bien de derrota que no implica que usted está caminando en fe. Entonces, una evidencia de que no estamos, escúchame bien por favor, una evidencia de que no estamos caminando en fe es la falta de gozo y paz. Cuando usted camina en fe, camina con gozo y camina en paz, en la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Romanos 15, verso 13 de la Reina Valera. Mire lo que dice. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir que cuando confiamos en Él podemos tener gozo y podemos tener paz. Gozo a pesar de las circunstancias. Y usted sabe lo importante que es el gozo, porque el gozo nos da fortaleza. El gozo nos da fuerza, el gozo nos ayuda a seguir en medio del desafío. Seguimos creyendo y seguimos confiando. Pero si pierdo el gozo y si pierdo la paz, aunque esté haciendo buenas confesiones, escúchame, aunque esté declarando la palabra y esté haciendo buenas confesiones, si pierdo el gozo y si pierdo la paz, no estoy caminando en fe. Y sin fe, que dice la palabra, es imposible agradar a Dios. Y las cosas no van a suceder. Y peor aún cuando me abro al razonamiento. Porque eso es uno de los ataques útiles del enemigo. Va a tirarle estas flechas aquí a la mente. A tratar de, ¿por qué? A tratar de entender. Hay cosas que no vamos a entender. No abra las puertas a razonar. La fe no necesita entender. La fe necesita creer. ¿Cuántos dicen amén? La fe no necesita entender. La fe lo que necesita es creer. Y la fe, como todas las demás cosas en el caminar cristiano, es una decisión. Nosotros decidimos qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a vivir. ¿Cuántas veces escuchamos esto? Estoy haciendo todo. Y ha hecho todo, pero no resulta, no funciona. ¿Sabe qué? No está caminando en fe. Está creyendo que no va a funcionar. Y por supuesto está caminando por vista. Y no va a funcionar. Entonces tengo que decidir caminar en fe, en medio de las circunstancias. Y no perder mi gozo. Y no perder mi paz. ¿Por qué? Porque sé que Dios es fiel. Porque sé en quién he creído, sé en quién he confiado. ¿Cuándo saben que es fácil caminar con gozo y caminar con paz cuando todo está bien? Pero cuando está el dolor, pero cuando está el síntoma, tengo gozo. ¿Por qué? Porque está escrito que por sus llagas he sido sanado. Es mi decisión tener gozo, aunque el síntoma esté allí. Cuando veo la, tal vez la pila de cuentas, como el pastor Rolando estaba diciendo, ¿Quién no tiene deudas? Y creo que varias manos, o mejor dicho, no tiene deudas, no muchas manos se levantaron. Pero cuando no sé de dónde va a venir la provisión, sigo teniendo gozo porque sé que está escrito que Él suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y lo creo. Y eso me da paz y me da gozo. Y por supuesto, hago lo que tengo que hacer porque fe implica acción. No solamente en el caso, digamos, de una persona que está creyendo por un trabajo. Entonces, no es por fe. Estoy esperando que me caiga el trabajo del cielo y venga, me mande el gerente de tal empresa a llamar y decir, ve a fulanito, por si acaso necesitará un empleo. No, no es así. La fe no funciona así. Hago mi parte. Recuerde que Dios siempre, Él espera que nosotros hagamos nuestro movimiento porque Él ya hizo todo. El Señor a través de Jesucristo hizo todo en la cruz. Entonces, hay pasos que nosotros tenemos que hacer. Hay movimientos que nosotros tenemos que hacer como un juego de ajedrez. La una persona hace un movimiento, el otro no hace nada. Basta que la una persona haga su movimiento y después continúa y vamos así. Y así es, Dios espera que cosas, y tal vez hay cosas en esta mañana que no están pasando en su vida porque hay movimientos que Dios le ha dicho que usted debe hacer y no están siendo hechos. Y usted está esperando que Dios haga lo que ya Dios le dijo que tiene que usted hacer. Entonces, este es el punto. Y tal vez nosotros tenemos que hacer esta determinación absoluta, nada va a robar mi gozo y nada va a robar mi paz. Porque en medio de la adversidad, aunque el fuego esté tan intenso, sé que Él no me dejará, sé que Él no me desemparará. Acuérdese algo muy importante, la fe genuina. Y acuérdese que hay una fe genuina, fe sincera, como Pablo le habla a Timoteo y le dice respecto de la fe no fingida que hay en ti, esta fe que se pasa de generación en generación, esta fe que viene no solamente a través de hablar y decir tienes que tener fe, sino de una vida, de una enseñanza, porque esto es lo que la abuela y la madre de Timoteo hicieron en él. Pasaron a él una fe genuina a través de evidencias, a través de testimonio y este es el legado que nosotros debemos pasar y este es el legado que nosotros debemos dejar a nuestros hijos. Entonces, la fe genuina nos mantiene con paz y con gozo en medio de los desafíos. No permita, no deje que las emociones, que los sentidos saquen de usted, arranquen, quiten lo que Dios ha prometido, quiten su visión, quiten su enfoque de lo que Dios ha prometido. No caiga de la fe. El enemigo siempre está detrás de nuestra fe, porque fe es lo que le agrada a Dios y sin ella no podemos agradarle. ¿Qué dice en primera de Juan 5, 4? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Fe es lo que mueve la mano de Dios. Fe es lo que detiene a Dios. ¿Se acuerda con la mujer que le tocó, la mujer con el flujo de sangre? Fue su fe lo que le tocó y detuvo al Señor. Es decir, el Señor sí se compadece de nuestras circunstancias, pero es la fe lo que activa la mano de Dios en nuestras vidas. Y déjeme recordarle algo. No es coincidencia, no es simplemente por un azar que este ministerio se llama Comunidad de Fe. Ese fue un nombre dado por Dios y así el Señor expecta también. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cuánto significaban los nombres? Determinaban el futuro de alguien. Comunidad de Fe. Vamos a caminar en Fe. Vamos a vivir en Fe. Vamos a obrar en Fe. Vamos a hacer las cosas en Fe. La Biblia dice el justo vivirá por la fe. Esto implica acción. Esto no es solamente palabras, es un estilo de vida. Déjeme recordarle que la fe nunca dirá no funcionó. La fe nunca dirá no pasó nada. Hice, creí, hablé y no funcionó. La fe no verá la derrota. Entonces quiero animarle a que no se cuestione. No entiendo por qué me está pasando esto. No sé por qué. No, vuelvo a decirle hay muchas cosas que no entenderemos. Pero ¿sabe qué? Esto no quiere decir que porque no entendemos algo no vamos a seguir confiando en Dios. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, porque sabemos que Dios es fiel y Él lo ha prometido. Y lo que Él ha prometido veremos el cumplimiento de todas aquellas cosas que Él ha escrito y en su palabra para nosotros. Decidamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Enfoquémonos, pongas un enfoque en lo que Dios lo ha prometido haciendo como Abraham. Romanos 4.21 de la NTB. Dice Abraham estaba plenamente convencido. ¿Cómo estaba? ¿Por qué? ¿Cómo tenía Abraham este pleno convencimiento? Porque estaba totalmente persuadido, como dice en otra versión. ¿Sabe por qué? Por la relación que tenía con Dios. Y en su relación con Dios, esta cercanía con Dios, esta amistad con Dios, esta certeza de quién es Dios en su vida y de cuán poderosa es su palabra, cuán fiel es Dios que le da esta, que le hace estar plenamente convencido. Usted confía en una persona que conoce. Usted no confía en la persona, una persona que está cruzando por la calle y no tiene idea quién es. Confía en aquella persona que conoce bien, que conoce de cerca. Y esto es importante. Para que su fe esté siempre activa, para que usted esté plenamente convencido de que Dios es poderoso, necesita esta relación, necesita conocerle profundamente. Y esta mañana, yo creo que voy a terminar aquí porque tengo algo en mi corazón del Señor. Yo creo que esta mañana el Espíritu Santo quiere hacer, mientras he orado y mientras he preparado este mensaje, he visto como alrededor de todo este santuario como explosiones del poder de Dios. he visto como si mientras estamos hablando la palabra, la palabra comienza a traer libertad a todos aquellos que en este tiempo se han sentido sitiados, rodeados por todas estas aflicciones y el poder de Dios va a hacernos libres. Entonces, no sé si el pastor me puede, alguien a acompañar. Gracias, pastor. Con el piano. Y quiero que, quiero que le permita al Espíritu Santo. Yo sé que él va a hacer algo esta mañana mientras declaramos o mientras recordamos estos versículos. Por todos lados nos presionan las dificultades, pero no nos aplastan. El Espíritu Santo va a moverse esta mañana en este lugar. Sobre todas aquellas personas que se han sentido completamente presionadas, que se han sentido completamente asfixiadas, rodeadas por dificultades. Pero esta mañana está aquí el libertador. Está aquí el que es el salvador. Está aquí el que es más que suficiente para hacerle libre de toda esta presión. y todas aquellas personas que se han sentido que las circunstancias le están aplastando. Este momento su liberación está llegando. Este momento el poder de Dios está obrando a través de todo este santuario. No importa si usted está al final en la última grada. El Espíritu de Dios y su poder nos está haciendo libres. Cuando dice Pablo estamos atribulados en todo, esta palabra atribulado quiere decir literalmente aplastado como se aplasta la uva. Esta es la traducción literal. Y esta mañana yo sé que hay personas que se han sentido de esta manera. Aplastados por las circunstancias. Asfixiados tal vez por la enfermedad. Asfixiados por la situación económica. Asfixiados por las situaciones en su casa. Por todas aquellas cosas que le han rodeado pero el Espíritu de Dios está aquí para liberar. Y yo puedo sentir su presencia. Tal vez esta mañana usted se siente perplejo. Tal vez esta mañana usted se siente sin camino. tal vez esta mañana usted piensa ¿para dónde voy? No sé qué hacer. No sé cómo salir. No tengo rumbo. No tengo recursos. ¿Qué hago? ¿Qué pasó? ¿Cómo me encontré en esta situación? pero déjeme decirle lo que dice la palabra pero no caemos en la desesperación. Y en el nombre de Jesús todo espíritu de desesperación que ha estado asfixiando su vida todo espíritu de temor de ansiedad que ha estado oprimiéndolo en el nombre de Jesús ahora se va y usted recibe libertad y usted recibe la dirección y usted recibe la guía de Dios. Somos perseguidos pero nunca abandonados por Dios. Yo sé que esta mañana aquí hay personas que se han sentido perseguidos y no necesariamente tal vez por personas por circunstancias pero perseguidos por todas aquellas cosas que han venido en contra suya y han pensado tal vez que está solo pero déjeme decirle que la presencia de Dios está aquí para recordarle que Él es su Padre que Él es su Ayudador que Él es el Shaddai el Dios de los muchos pechos y déjeme recordarle que cuando dice la Escritura el Shaddai el Dios de los muchos pechos usted puede ir a Él usted no está abandonado usted puede ir a Él como un niño cuando va y bebe y toma del pecho de su madre para recibir todo lo que necesite y en esta mañana atamos todo espíritu de abandono atamos todo espíritu de soledad toda cosa que el enemigo ha querido traer en el nombre de Jesús y declaramos que usted es libre y que tiene un Padre usted no es huérfano usted tiene Padre un Padre fiel un Padre más que suficiente para cubrirle para guardarle para proveer para usted en el nombre de Jesús gracias Espíritu Santo gracias Señor somos derribados pero no destruidos ¿cuántos de ustedes se han sentido derribados por un golpe bajo del enemigo? ¿cuántos de ustedes en esta mañana han sentido y si hay veces que el enemigo viene y parecería que usa toda su su fuerza para derribarnos? pero déjeme decirle que la Biblia dice que aunque cayeremos nos volveremos a levantar aunque cayéramos siete veces nos volveremos a levantar y déjeme comentarle o contarle mientras el Espíritu de Dios le levanta y le ayuda a recordar que no está destruido puede estar derribado pero inmediatamente va a ponerse en pie hace algunos años escuchaba un testimonio y esto es algo real de un hombre de dos boxeadores el uno era no voy a dar nombres pero el uno era de los más famosos que existen y estaba en un estaba boxeando en un encuentro con otro boxeador y este que era el menor digámoslo así en un momento logra asestarle un golpe feroz en la mandíbula y a este que creo que era el campeón del mundo le rompe la mandíbula entonces pensó wow y él comenta y dice pero el rato que vi a este hombre con su mandíbula floja y el rostro con el que me vio y el puño que levantó dije estoy muerto y sabe qué esta es la misma reacción que nosotros tenemos que tener el enemigo a veces nos golpea pero sabe que nos levantamos en el poder de Dios y que en el poder de la palabra de Dios le devolvemos el golpe y se va a arrepentir de lo que ha traído a nuestras vidas derribados pero no destruidos en el nombre de Jesús no destruidos no importa lo que pasó no importa si es un divorcio no importa si no importa el reporte médico no importa lo que el enemigo usó para derribarle no está destruido porque tenemos un Dios que es más que suficiente más que suficiente atribulados en todo más no angustiados en apuros más no desesperados perseguidos más no desamparados derribados más no destruidos cuantos pueden darle un aplauso bien grande bien fuerte al Señor y quiero que leamos el Salmo 5.11 en ANTB pero que se alegren todos los que en ti se refugian que canten alegres alabanzas por siempre cúbrelos con tu protección para que todos los que aman tu nombre estén llenos de alegría ¿sabe qué? una manera de permanecer en fe es dando gracias y alabando su nombre para siempre de alegría 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 de alegría